Tiene una presentación en inglés, su título Comparison Theorem for Viability Canals de Conic Pre-Orders. Es decir, el rango de la matemática aplicada es lo más pura que se puede hacer. No sé si sabes compartir la pantalla o no. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Voy a compartir mi pantalla en la presentación ahora, espérame un poquito. ¿Se ve? Se ve. Ya, perfecto. Déjenme colocar la presentación. Ya, bueno. Perfecto. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Estamos bien. Quédense a la palabra. Listo. Ya, bueno. Buenas tardes a todos. Como dijeron, mi nombre es Diego Vicencio. Soy estudiante, o sea, ya entregué mi tesis doctoral, la vamos a presentar ahora en junio y yo les vengo a presentar parte de mi trabajo de tesis que tiene como título Comparación de Núcleos de Viabilidad vía Monotonía Generalizada. Que, como dijeron, es un tema que parece bastante abstracto, pero que tiene potencial para bastantes aplicaciones, sobre todo para temas de sustentabilidad ecológica. Este trabajo lo desarrollé en conjunto con Michel de Lara, de la Universidad de París, y Pedro Gajardo, mi tutor. Entonces, la estructura de la presentación consiste, primero, vamos a ver unas preliminares de qué es lo que estamos hablando con respecto al tema de monotonía generalizada. Luego vamos a ver el tema de los núcleos de viabilidad. Y finalmente vamos a ver una pequeña aplicación que desarrollamos para mostrar la aplicación que tiene este resultado. Entonces, primero que nada, un resultado que se conoce es que si yo tengo un cono, un cono que es básicamente un subconjunto de Rn, que sea convexo y cerrado, dicho cono puede inducir un cierto preorden que podemos denotar de esa forma, y que ese preorden, o que también puede ser incluso un orden parcial, en caso que el cono sea puntiagudo, está definido de esa forma. Que decimos que X es menor o igual en el cono que Y, si Y menos X pertenece al cono. Un ejemplo sencillo es cuando el cono corresponde al ortante positivo. En ese caso, nuestro orden es sencillamente el orden habitual de componente por componente. Una condición que es importante de tener presente siempre es la K-cuasi-monotonía. Que es una condición que en el texto, en el libro de Smith se explica que está expresada de esa forma. Que, bueno, dicha, mostrar de esa forma no dice mucho. Pero está en una condición necesaria y suficiente para que un sistema dinámico con esa función, con esa dinámica, sea monótona con respecto al cono, con respecto al orden que está dado por el cono K. Esa es la condición. Pero, como pueden ver, es una condición un poco difícil de capturar en principio. Un ejemplo un poco más aterrizado, entre comillas, sería en el caso que estamos tomando los conos que generan los ortantes. En este caso, la condición se simplifica bastante y queda expresada de esa forma. O sea, si tomamos, por ejemplo, el ortante, si estamos en R2, por ejemplo, y tomamos alguno de los otros ortantes, por ejemplo, el ortante generado por el vector unitario uno hacia arriba y menos uno en la dirección horizontal, en ese caso, la condición cuasi monótona nos da esa relación. También se puede notar que en el caso en que estemos tomando el cono positivo, todos los MJ que estamos indicando ahí serían cero. Entonces, la condición sería la condición de monotonía habitual a la que uno está acostumbrado. Bueno, entonces, esta condición, como digo, es la condición que vamos a utilizar porque esta condición tiene mucha utilidad en aplicación, sobre todo, para modelos competitivos o cooperativos en sistema dinámico. Entonces, pasemos a un modelo controlado. Vamos a considerar que tenemos un modelo controlado de esta forma, donde vamos a tener un conjunto U grande, que es nuestro conjunto de controles admisibles, que vamos a aceptar que sean medibles y tenemos que dar condiciones para la F para que tengamos soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un conjunto U, esa U que hubo ahí, que es el conjunto de decisiones. Esta U que voy a señalar con el BAUS. Este es nuestro conjunto de decisiones. Este conjunto es muy importante que son los valores que el control admite. También vamos a introducir la siguiente notación para que no nos perdamos. Esta notación de Psi, de F, de U, es la solución única que estamos asumiendo que tiene nuestro modelo cuando le estamos aplicando el control U. Y claro, estamos asumiendo todas las condiciones de costumbre que tenemos solución única, bien definida, para todo, para todo el tramo, para todo tiempo, para todo tiempo mayor que cero. Ya. Ahora, tengo que presentar estas dos hipótesis, que son las hipótesis que vamos a utilizar a lo largo del trabajo. La primera hipótesis es que para nuestra dinámica la función F es K cuasi monótona, es decir, va a generar flujos que sean monótonos con respecto al preorden que nuestro cono genera. En segundo lugar, vamos a asumir que existe un mapeo, un mapeo phi de U a U, o sea, nuestro espacio de valores del control, tal que para cualquier control dentro de mi espacio de controles admisibles, exista un control B que sea phi de U, tal que nuestros valores de la F estén ordenados con respecto al preorden que nos da el cono. De esta forma. Es decir, existen ciertas funciones que van a dominar a todas las otras funciones. Aquí puse que tiene que existir un mapeo no trivial porque claramente si phi fuera la identidad esto es un resultado trivial, pero estamos asumiendo de que es interesante, la phi es interesante cuando nos está reduciendo el número de controles porque estamos asumiendo, por ejemplo, de que existe una familia reducida de controles que domina a todo el resto de los controles que estamos considerando. Entonces, esos son los casos que estamos considerando. Casos donde la función phi no sea sobreyectiva. Y el primer tema que hay que presentar es que, como podría esperarse, si tenemos esas dos hipótesis, entonces los flujos asociados al control U, a cualquier control U que tomamos de nuestro espacio de controles admisibles y tomamos el control B, que es el control que vimos que está dado por cada reducción, por la reducción del espacio de controles que consideramos en la hipótesía anterior, entonces los flujos también van a estar ordenados de esta forma. O sea, ocurre lo que esperaríamos, los flujos van a estar ordenados bajo este cono, bajo el orden que está inducido por el cono. Entonces, esto sería como un preámbulo para la discusión que viene a continuación. Ahora vamos a hablar de núcleos de viabilidad y del teorema de comparación que nosotros pudimos obtener a partir de esto. En teoría de viabilidad, como probablemente saben, es un tema que se utiliza bastante en manejo de recursos naturales o famosamente en este último tiempo en epidemiología. Uno generalmente lo que trata de hacer es determinar cuál es el conjunto de condiciones iniciales o parámetros que nos permitan mantener las trayectorias de nuestro sistema dentro de un cierto conjunto deseable. Por ejemplo, mantener la población de peces por encima de un cierto umbral que impida la extinción o, por ejemplo, mantener los niveles de gente infectada en una enfermedad por debajo de cierto umbral de tal manera de que no tengamos una crisis en el sistema de salud. Cosas así. Entonces, esa es la aplicación práctica que nos está motivando para el resultado que estamos obteniendo. Que obtuvimos, perdón. Entonces, nuevamente, replanteamos nuestro sistema dinámico, ya lo tenemos ahí, y definimos nuestro núcleo de viabilidad. ¿Qué es lo que definimos nuestro núcleo de viabilidad? Nuestro núcleo de viabilidad queda definido como el conjunto de condiciones iniciales tal que existe un control dentro de los controles admisibles tal que nuestra trayectoria y nuestro U, nuestro control, se quedan dentro de este conjunto D, que es lo que llamamos nuestro conjunto deseable, que eso lo tenemos definido de antemano. Eso es el conjunto de valores que nosotros decimos, creemos que las trayectorias se queden aquí adentro, no creemos que salgan. Entonces, el problema con este tema de viabilidad es que generalmente para poder computarlo de manera adecuada es bastante complejo de hacer porque hay que examinar toda una familia de controles y a no ser que tengamos ciertas condiciones sobre la F, por ejemplo, linealidad u otros enfoques que se toman, generalmente es bastante desafiante poder hacer eso. Pero, sí, usando la concepción de K-cuasi-monotonía y la K-reducción que definimos previamente, podemos hacer algo. Podemos hacer algo para simplificar el cálculo de este núcleo de viabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, lo que tenemos que hacer es definir un conjunto alternativo deseable, que lo definimos de esta forma, que sencillamente tomamos nuestro conjunto deseable original y le sumamos el cono y le agregamos también el control 0. Ese es nuestro nuevo conjunto deseable, le agregamos los valores del cono. Estamos sumando los valores del cono a cada elemento. Y utilizamos la siguiente notación para indicar la aplicación de la K-reducción. Decimos que F de phi en XU es igual a F de X cuando le estamos aplicando la K-reducción que definimos al control 1. Y el resultado, que es el resultado principal que obtuvimos, fue de que Dada esta notación y toda la hipótesis que ya vimos, recordemos que la hipótesis son uno, que F sea K-cuasi monótona y dos, que tengamos esta K-reducción, podemos decir de que los núcleos de viabilidad tienen esta relación, de que nuestro núcleo de viabilidad original es un subconjunto del núcleo de viabilidad como lo definimos. Y aún más, si es que esta unión de XU de nuestro de los valores de XU de nuestro conjunto deseable con esta propiedad son un subconjunto de nuestro conjunto deseable original, entonces podemos garantizar la igualdad de los núcleos de viabilidad. Les recuerdo de que la gracia de esto es cuando estamos tomando acá valores menores, estamos tomando menos valores de control. entonces como estamos tomando menos valores de control por la aplicación Phi de U, entonces estamos el cálculo del núcleo de viabilidad se simplifica, se puede simplificar porque no estamos tomando un número reducido de controles. Entonces, esa es la idea, la idea es que nosotros queremos encontrar una forma de reducir el núcleo de viabilidad mediante este cambio que hacemos con nuestro conjunto deseable y exigiendo esta condición que tiene que cumplir nuestro conjunto deseable. Ahora vamos a ver una aplicación de esto para que veamos cómo esto se puede aplicar en un modelo que sea monótono. Y para eso vamos a hablar un poco de Volbachia y la bacteria Volbachia y su aplicación en epidemiología. es una bacteria que se utiliza para inhibir la capacidad de ciertos mosquitos de transmitir enfermedades como el dengue en poblaciones humanas. Lo que se hace regularmente en países como Colombia es tomar un cierto número de mosquitos que están infectados con Volbachia y liberarlos al ambiente de tal manera de que se introduzcan en la población silvestre y estos mosquitos comienzan a estos mosquitos están en competencia con los mosquitos silvestres. Entonces la idea y nuestro objetivo que nosotros querríamos lograr eventualmente es que los mosquitos que están infectados con Volbachia terminen dominando la población de mosquitos silvestres y lo reemplacen por y que se han reemplazado que reemplazan unos mosquitos silvestres de tal manera de que se reduzca la capacidad de transmisión del dengue que tienen estos mosquitos. El modelo que estamos usando es este modelo que fue presentado en el 2018 por el paper de Blyman y Arona que bueno no quiero entrar mucho en detalle acerca del modelo lo único que tenemos que entender acá es que el modelo está por estructura de edad tenemos larva y tenemos adultos y tenemos larva y adultos que no están infectados y larva que están con Volbachia y adultos que están con Volbachia están con Volbachia y estos dos modelos tienen una cierta propiedad dentro de cada dentro de estos dos componentes estos son cooperativos o sea por ejemplo este crece cuando este crece y viceversa pero estos dos modelos están en competencia uno con otro o sea estos de acá compiten contra estos de acá cuando estos crecen estos decrecen y viceversa los parámetros son todos positivos este modelo pueden después estudiar el paper si lo desean pero esa es la idea básica de este modelo entonces como hicieron en el paper que describí introducimos ellos introducen este cono R- cruz R- cruz R- cruz R- más y para que se cumpla la condición de K- cuasi monotonía nuestro modelo tiene que cumplir todas estas propiedades y esto se puede verificar fácilmente mediante el análisis del modelo entonces podemos concluir que este modelo en efecto es monótono con respecto al orden al preorden perdón que está induciendo este cono entonces tenemos la primera hipótesis que necesitábamos ahora nuestro espacio de control ¿cómo lo vamos a definir? vamos a definir nuestra política de control como la liberación de mosquitos pero como vamos la estrategia que estamos considerando es que vamos a colocar larvas vamos a introducir larvas de mosquitos infectados con volvaquia en la población y esto eventualmente va a terminar introduciéndose y haciendo crecer a la población y vamos a asumir de que los valores están acotados entre 0 y 1 max o sea tenemos un espacio de imágenes compacto entonces nuestro modelo controlado es básicamente el mismo modelo que ya vimos pero como podemos ver tenemos que a la población de mosquitos que están a la población de larvas infectadas con volvaquia le estamos agregando este control UT es sencillamente básicamente la misma idea que el modelo que ya vimos entonces ahora vamos a definir nuestra aplicación phi que es nuestra K reducción nuestra aplicación phi para este caso particular la podemos escribir sencillamente como que phi de u es igual a u más es decir el máximo valor de larvas que estamos agregando al sistema y podemos notar que para la función dinámica GL que es la que representa las larvas con volvaquia esta relación de orden que está indicada acá siempre se cumple entonces en vista del orden que está induciendo nuestro cono phi va a hacer una K reducción que en efecto satisface la hipótesis que necesitábamos entonces tenemos la hipótesis H1 y H2 lo que tenemos que hacer ahora es definirnos un conjunto deseable entonces para definir nuestro conjunto deseable lo que nosotros decidimos fue ya supongamos que queremos establecer este nivel de población LU barra AU barra LW barra y AW barra que son larvas adultos larvas y adultos silvestres o con volvaquia respectivamente el objetivo que nosotros querríamos hacer es que dada este nivel de población queremos que los mosquitos que están no infectados estén por debajo de ese valor y los mosquitos que estén infectados estén por arriba de ese valor o sea queremos que ese sería como un punto de corte queremos que estén todos para un lado los con volvaquia estén para arriba y los sin volvaquia estén para abajo de esos valores de forma permanente entonces de esa manera definimos nuestro núcleo de viabilidad como las condiciones iniciales las condiciones iniciales de población de mosquitos que nos permitan mantenernos dentro de ese conjunto eso es lo que querríamos hacer inicialmente nuestro conjunto deseable está definido como ya expliqué de esta forma son el conjunto de el conjunto de valores LU AU LW AW y EU para todos los valores positivos y nuestro conjunto de valores de control tal que los que están sin volvaquia estén por debajo de ese nivel y los que están infectados con volvaquia estén por arriba de ese nivel nuestro conjunto deseable alternativo el D gorro que dijimos lo definimos de esta forma queda definido de esta forma queda definido como LU AU LW AW pero solamente con el los valores de control que estamos considerando van a ser Umax entonces queda LU y nuevamente la misma en la misma relación y una condición que nos ayuda mucho para probar el resultado que necesitamos es que de gorro es un subconjunto de nuestro conjunto deseable original entonces en este caso particular es bastante útil este resultado porque ¿qué es lo que ocurre? que usando el teorema 2 podemos demostrar que efectivamente nuestras condiciones se cumplen y al probar que nuestras condiciones se cumplen ¿qué es lo que obtenemos? tenemos que los núcleos de viabilidad para nuestro problema que han determinado de esta forma para nuestro conjunto deseable que como vimos un subconjunto de este conjunto deseable y para nuestro FFI que es que significa que básicamente la función dinámica pero cuando está aplicado el control Umax o sea para calcular el núcleo de viabilidad no necesitamos controlar no necesitamos probar con todos los controles sencillamente tenemos que aplicar cuando el control Umax está aplicado y si tomamos el conjunto de gorro como lo tenemos definido vamos a ser capaces de simplificar el cálculo del núcleo de viabilidad a una familia de controles a sencillamente a un control constante entonces el problema se simplifica de manera mucho más se simplifica de gran manera porque en ese caso lo único que tendríamos que hacer es estudiar el diagrama de fase y se acabó el show entonces este tipo de reducciones del problema es el resultado útil que podemos encontrar para este caso entonces en gran medida el desafío de este resultado sería considerar para ciertos modelos que debemos controlar tratar de establecer si existe alguna relación de monotonía que podamos encontrar allí con algún cono que podamos encontrar y a partir de eso tratar de ver si podemos reducir el número de controles y aplicar este resultado y simplificar el cálculo del núcleo de viabilidad ese es el gran desafío que daría para la aplicación de esto pero como se puede ver es un resultado que tiene potencial para mucha aplicación práctica bueno aquí las referencias principales que ustedes pueden si les interesa buscar aquí está el paper de Bliman estos son dos libros de introducción de teoría de viabilidad este es el paper que escribimos con Pedro y con Michel y finalmente una introducción para sistemas dinámicos monótonos de Halle Smith que fue una de las principales referencias que utilizamos para este trabajo bueno esa sería mi presentación muchas gracias por su atención muchas gracias no sé si hay consultas pueden compartir las consultas por el chat de todo modo o sea si no también tengo por mi parte consultas si tenemos teoría de control y por ejemplo el tema de la viabilidad un tema complementar es la observabilidad en qué sentido este podría ser un tema como yo entiendo de manera muy general es el tema crónico o aproximación por conos es casi una generalización de conceptos de la linealidad en el camino hacia la no linealidad y así estamos casi simplificando entre el medio casi una consulta central en cuanto al modelo del control es decir en el modelo de control tenemos una variable estado el x en notación general es decir este x no necesariamente es observable sino algo adentro del estado y tenemos la variable del control es el u típicamente y en tus modelos este u depende del tiempo es decir el tiempo pero no del estado del x esa es la consulta es decir lo que uno quería hacer es decir si uno quiere controlar el sistema quizás lo idealmente que es el control sea en función de variables observables o al menos en función de las variables del sistema y la consulta inicial sería por qué no se consideró esta parte es un tema de notación o tema de la teoría más probable pero cuál sea el camino para poder considerar estos temas que el control depende del estado es decir del x o de una variable observable claro o sea sí o sea yo pienso que o sea decidimos no complicar mucho el tema de como del resultado pero yo pienso que justamente como hay muchos resultados concernientes al tema de monotonía y de las propiedades que tienen los sistemas monótonos en dicho caso también en dicho caso eso sería una alternativa muy interesante de profundizar este tipo de estudios sería poder ver cómo cómo poder agregar y ver cómo podemos aprovechar las propiedades de monotonía y de cuasi monotonía que tienen estos modelos para poder investigar eso así que yo encuentro que en efecto sería una interesante línea de investigación poder continuar con eso en el futuro de hecho yo estoy tratando de buscar por todos lados formas de continuar aplicando este resultado y ampliarlo para múltiples áreas tenemos dos consultas de Cristóbal no sé si tú quieras mismo comentar las mismas consultas un poco escribirlas si puedo si me dejas hola primero súper súper interesante la charla está bien buena el tema de controlabilidad es algo que bueno que todos nosotros en algún momento le hemos dado vuelta en Matías es súper clásico pero una de las preguntas que me ha saltado y me ha saltado este último tiempo es cómo cambiar esta noción de determinista hacia un punto ya más probabilista porque por ejemplo en el tema de los mosquitos es posible que en algún instante igual superen el límite pero sea un instante muy pequeño entonces a lo largo igual como que no lo veo entonces no sé si ustedes han explorado o tienen idea de cómo explorar esto cambiando ya la función hacia una de que con alta probabilidad los mosquitos viven en este conjunto y eso no cambia cualitariamente los resultados en el largo plazo o sea mira nosotros no lo consideramos tengo que decir de que los sistemas dinámicos probabilísticos no son mi especialidad pero por lo que yo me imagino la solución que podría ser sería que tendríamos que cambiar también los conjuntos deseables nuestro conjunto deseable no podría ser sencillamente una o sea porque nosotros definimos nuestro conjunto deseable básicamente como un conjunto cerrado en el ejemplo que utilicé en este caso lo que podríamos hacer es que nuestro conjunto deseable tenga una cierta variabilidad también en los bordes de tal manera de que ya no vamos a estar siempre adentro 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 pero vamos a estar adentro con una cierta probabilidad y eso nos permitiría poder decir ciertas cosas del modelo para eso tendría eso tendría que incluir claro tendríamos que incluir nuevamente agregar convertir nuestro modelo en un modelo probabilístico yo pienso que esa sería la manera de hacerlo sería alterar los conjuntos deseables para que queden dentro de una distribución que podemos considerar y ver de tal manera si efectivamente y ver como las propiedades de monotonía se pueden seguir aplicando en ese caso es una consulta muy amplia el problema que también tengo en mi trayectoria de la matemática hay varias subdisciplinas por ejemplo la stochástica como subdisciplina que juegan con funciones probabilísticas con variables aleatorias y también hay por ejemplo se puede formular este tema de probabilidad por ocasiones de difusión como por ejemplo y entre medio se podría partir de tu modelo y agregar variables que tienen una probabilidad es decir que no por el concepto probabilístico sino tienes tres variables por cada uno alta o sea con un rango alto medio bajo y con sus probabilidades asignadas por ejemplo así es así tenemos el problema como en general lo abordamos el tema probabilístico y que significa probablemente este tema de incertidumbre que también tiene el concepto con la aplicación y el problema es que podemos tener un modelo matemático como tal que tiene algo de probabilidad pero no tiene nada que ver con la aplicación incluso complicado si no no si por eso si yo pienso que el mensaje que nosotros transmitimos con este resultado es que en efecto o sea bueno de hecho el ejemplo tal vez puede ser un poco simple pero transmite el resultado de que esto da las condiciones de monotonía generalizada que nosotros estudiamos esto se puede extender para una serie de múltiples otras aplicaciones y que tendríamos que por ejemplo como dije la idea que se me ocurre de momento sería cambiar la definición de conjunto deseable de tal manera de que nos dé un rango de valores donde podemos estar dentro y así podríamos determinar cuáles son las condiciones que nos permiten de mejor manera mantener la historia dentro del rango que nosotros querríamos muchas gracias muy bien aquí nos metimos en la transición Cristóbal que hizo las consultas a él le toca ya hacer la próxima charla agradecemos mucho al Diego y fue muy bien la discusión y a mí estamos atentos a la presentación de Cristóbal que hizo en fondo sobre redes neuronales bueno ya muchísimas gracias por la oportunidad